... Investigación, componentes y sistemas en agricultura de precisión. Convocamos a Oscar Repeto de The New Farm Company para que se acerque a nosotros y posteriormente haga entrega del premio. Y en este rubro, los finalistas son... ...minicámara de envejecimiento acelerado para análisis de vigor de semillas de Inta Oliveros. La minicámara de envejecimiento acelerado es un recipiente plástico dotada de un diseño específico a ser utilizado en la prueba de envejecimiento acelerado para el análisis de vigor en simiente de distintas especies. El diseño contempla la posibilidad de contener hasta 400 semillas cantidad requerida por las reglas ISTA para conducir los ensayos de calidad. Medidor GEI de ADOX. Es un sistema de registro telemétrico que permite medir online la generación metanoentérico enviando los datos de las emisiones a un servidor que se accede desde Internet. Con el análisis y las pruebas que el equipo permite realizar, se pueden tomar acciones correctivas en la alimentación de los rumiantes y poder lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Convocamos a los representantes de ADOX y de Linta Oliveros que se acerquen al escenario para que reciban, en principio, el aplauso de todos. Y el premio CITA 2013 a la innovación tecnológica en el rubro investigación por decisión de nuestro jurado de expertos es para... La Estación Experimental Agropecuaria Oliveros del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. La minicámara de envejecimiento acelerado es un recipiente plástico dotado de un diseño específico a ser utilizado en la prueba de envejecimiento acelerado para el análisis de vigor en simientes de distintas especies. El diseño contempla la posibilidad de contener hasta 400 semillas, cantidad requerida por las reglas ISTA para conducir los ensayos de calidad. Recibe el INTA de Oliveros, provincia de Santa Fe, este premio CITA 2013 en su especialidad. Y un aplauso muy fuerte porque el Comité de Expertos decidió otorgar una mención de honor en este rubro, Componentes y Sistemas en Agricultura de Precisión, a ADOX, Sociedad Anónima. Así que el aplauso renovado porque han recibido la mención de honor. ¡Gracias!